Ocongate y Cusco La peregrinación al señor de Colloriti ¿Pero quién es este denotado y muy reconocido escritor cusqueño? Él es Enrique Rosas Paravicino, ex estudiante de la Gran Unidad Inca Garcilaso de la Vega Su vocación e inquietud por las letras le llevó a estudiar la carrera de Ciencias de la Comunicación y Ciencias Humanas En la Universidad Nacional de San Antonio Bata Puso al descubierto este talento innato con la publicación de su primer poemario Ubicación del Hombre en 1969 Y Los Dioses Testarudos, su segundo orto poético Yo soy la hechura de mi padre Mi padre es el que me inculcó en la lectura narrativa esencialmente Creería usted, me obligó mi padre desde muy temprano a leer Don Quijote de la Mancha Y para un niño serrano leer Don Quijote de la Mancha era casi una tortura No lo entendía a cabalías y eso que la versión de Quijote que me habían obligado a leer Era una versión para niños Con los años surgiría en nuestro escritor un cambio espontáneo De poesía a narrativa vertiente Con la finalidad de transmitir de manera más detallada su visión del mundo Esta capacidad narrativa de Rosas es reconocida a nivel nacional Cuando en 1985 queda como finalista de la cuarta bienal del Premio Copé de Cuento Distinción consagratoria del mejor narrador en el Perú Motivado por el premio Tal Vez Publica El Filo del Rayo En 1988 y dos años después el libro Fuego del Sur En coautoría con los narradores jusqueños Luis Nieto de Gregory y Mario Guevara Paredes El acontecimiento que me define como narrador es a partir de haber ganado un Premio Nacional de Cuento Con un relato que se llama Al Filo del Rayo Esto fue en el año de 1985 Entonces este suceso hace que yo abrace definitivamente la narrativa en las dos modalidades Nuestro narrador participó como representante del Cusco en muchos encuentros internacionales de literatura Pero además fue designado como secretario peruano de las jornadas andinas de literatura latinoamericana Aquellos recuerdos que nos muestra a través de sus fotografías que conserva en casa y más aún en el corazón Enrique ha publicado muchas obras y todas relacionadas con temas de actualidad y también del pasado Tiene un perfil histórico en cada una de sus novelas Es una narrativa muy bien trabajada Cuidadosamente elaborada Que con temas netamente andinos Nos entretiene Nos conmueve Y a la vez nos enseña Y nos llena de cusquenidad, de andinidad y de peruanidad Rosas Paravicino Publica en 1994 su primera novela El Gran Señor Ambientada en el Sinacara Donde se ubica el Santuario del Señor de Cullioriti Asimismo En 1998 Publica la Ciudad Apocalíptica Su segundo volumen de cuentos En el 2009 El Ferrocarril Invisible Su tercer volumen de cuentos Ese mismo año Publica Muchas Lunas en Machu Picchu Su segunda novela Y en el 2012 Elogio de la Escritura Radical Porque reconstruye La fundación El florecimiento El florecimiento Y la extinción De esta Ciudadela Inca Que es maravilla como sabemos Muchas Lunas en Machu Picchu Su segunda interesante novela A decir del docente universitario Niel Palomino González Recrea la fundación Recrea la fundación Construcción Construcción Florecimiento Y abandono forzado Por parte de sus habitantes De aquella sacra Ciudadela Inca Más conocida como Machu Picchu La calidad de narrativa La calidad de narrativa que hace Rosas Es hoy por hoy valorada en las universidades Como la San Marcos La Católica Y la Villarreal del Perú Donde ha sido motivo de ensayos Y tesis de pregrado y posgrado Asimismo Por estudiosos como el norteamericano Mark Cox Entre otros Pero paradójicamente Este gran talento cusqueño De la narrativa contemporánea Es poco conocido En los colegios de la región El potro Ni la capucha negra de Fray Tomás Fui judío Sí Natural de Amsterdam Sefandita desde el deceso De mis padres en Sevilla Allá en los tiempos Del rey Felipe II Ahora soy converso Señor Novísimo congregante De la hermandad Del santo sepulcro Y si lleva aún Rastros de sangre infame Es por el rayo De las cámaras Que en Tarragona Cargó con mi abuelo Al patíbulo Pero ¿Por qué leer a Enrique Rosas Para Vicino? Porque a decir De sus lectores Y estudiosos Leer a Enrique Rosas Es conocer El glorioso cusco De los incas El cusco Del siglo XVII Y su peste fatídica Conocer mejor El cusco actual Con sus problemas Y posibilidades Todos los cusqueños Debemos leer Las obras de Rosas Para saber Quienes somos realmente Y para fortalecer Más nuestra identidad Cultural cusqueña La última obra Que nuestro escritor Entrega a su tierra Lleva por título Suenan las campanas Del cusco Y se presentará En junio Como homenaje A la ciudad Petrea El hombre Para considerar Que ha cumplido Su misión En la vida Tiene que hacer Tres cosas Tener un hijo Sembrar un árbol Y escribir un libro ¿Usted cree que ha cumplido Con todo esto? Los tres Acá está el árbol Acá no pongo los libros Y los hijos ¿Cuántos hijos Vienen? Los hombres pasan Y sus obras quedan Y desde periodismo Para todos Decimos Gracias maestro Rosas Por mostrar al mundo Nuestro cusco Por decir y decirnos Estos son nuestros mitos Nuestras creencias Nuestra cultura Nuestra gente Este es nuestro cusco De antes Y de hoy Y ojalá A partir de esta nota Los profesores del cusco Tomen en cuenta A tan importantes valores De su literatura contemporánea Como lo es Enrique Rosas Paravicino Un gran cusqueño Hemos escuchado a menudo Que en la casa De artistas Escritores Pintores Vamos a encontrar Siempre calidez Y es lo que encontramos Aquí En el hogar De uno de los más grandes Escritores cusqueños Enrique Rosas Paravicino Hasta la próxima